Un saludo a todos nuestros usuarios y seguidores del consultorio NAV del Programa Contaduría Pública de nuestra Rectoría Centro Sur. En nombre de todo el cuerpo de docentes y estudiantes, hoy les damos un saludo muy especial en esta emisión e invitarles a participar dentro del proceso de dudas o inquietudes de nuestro consultorio a través del WhatsApp 318-694-2215 y dentro del correo electrónico que vamos a colocar en esta emisión para que usted en el desarrollo de la sesión también pueda regalarnos sus dudas o inquietudes y poderlas entender dentro del proceso. Recordar que este espacio es para solución de dudas tanto tributarias, contables y diferentes aspectos que ustedes requieran dentro de su ejercicio en su parte comercial. Nuestros estudiantes de equipo NAV que nos acompañan hoy hicieron una consolidación de las opiniones y de las dudas o inquietudes que se dieron en estas semanas, en estas dos semanas de consulta por parte de nuestros usuarios y también unas dudas que salieron frente al evento que realizó el consultorio NAV el pasado 24 de septiembre sobre procesos de habilitación de facturación electrónica. Este evento fue gratuito, contamos con la presencia de diferentes empresarios que iban a hacer su proceso de habilitación en facturación electrónica, entonces con base a esta actividad los usuarios tienen unas inquietudes importantes que nuestros estudiantes nos van a traer a colación. Hola profe y usuarios del consultorio NAV, darles la bienvenida a este espacio y recordarles que estamos atendiendo de manera presencial en la nueva sede centro, carrera quinta, calle 15, en la mañana y en la tarde para los que nos quieran visitar con sus dudas e inquietudes. Profe, dentro de los interrogantes que nos han llegado estas semanas al consultorio NAV son preguntas relacionadas al sistema de facturación electrónico que nos gustaría que en este espacio usted nos pudiera apoyar a resolver. Entre ellas tenemos, un usuario pregunta, ¿es necesario que la fecha de la generación de la factura sea igual a la fecha de la transmisión electrónica? Bueno, para entrar en contexto con nuestros usuarios en lo que tiene que ver con los cambios que nos trae la resolución 165 del 2023, esta resolución trae unas actualizaciones, unos cambios importantes a todo lo que tiene que ver con el sistema de facturación electrónica. Entonces recordemos que el sistema de facturación electrónica comprende diferentes elementos, pero nos vamos a enfocar en la factura electrónica para poderle dar respuesta a nuestro usuario. En lo que tiene que ver con la fecha de emisión de la factura electrónica y la fecha de validación debe ser exactamente la misma, es decir, inmediatamente se genere en su establecimiento de comercio la factura electrónica. Ese día de fecha de emisión debe corresponder a la fecha de validación o de emisión directamente a la DIAN. Vamos a colocar un caso muy especial y es que algunos establecimientos de comercio desarrollan sus actividades en el horario nocturno. Entonces, la emisión de la factura en ocasiones, por diferentes motivos, no se alcanza a desarrollar o a emitir a la DIAN antes de las 11 y 59 de la noche. Entonces, eso hace que la emisión de la factura ya quede en un horario diferente al día que se emitió y la DIAN va a generar, anteriormente generaba un rechazo en el recibimiento de esa factura, pero ahora la plataforma de la DIAN, que cada día para beneficio de todos se está volviendo un poco más amigable en diferentes aspectos y más asequible. La plataforma envía un mensaje de alerta a estos usuarios para poderles informar de que la fecha con la cual está emitiendo su factura es diferente a la fecha de elaboración de la misma. Entonces, esa alerta que hace que el contribuyente pueda allí de manera inmediata poder cambiar la fecha, actualizar la fecha de la factura para no cometer el error de que quede en diferente fecha para este proceso. Entonces, en el ejemplo que estábamos reflejando aquí en estos momentos, la persona que factura después de las 11 y 59 de la noche no alcanza por diferentes motivos a hacer el envío de ese día. Puede hacer uso de ese mensajito de alerta e inmediatamente se abre una ventana en la plataforma para que usted pueda editar la fecha y de una vez poder cambiar y dar cumplimiento con la normatividad. Hay otras eventualidades que también se presentan en los establecimientos, como es cortes de energía, fallas de internet. Entonces, nuestros usuarios también deben conocer el proceso de la factura de papel de contingencia. Dentro del proceso de facturación existe la factura de papel de contingencia. Esta factura debe tener una solicitud de resolución igual que la factura electrónica, un consecutivo, habilitarse, tener unos permisos y esta factura solamente va a ser útil o se puede utilizar, se puede implementar en esos procesos o en esas temporadas de contingencia. Recordemos que en el momento o en la eventualidad que hacemos uso de esa factura de papel, algunos comerciantes o establecimientos están cometiendo un error y es que utilizan la factura de contingencia en el instante para poder solucionar como el inconveniente y posteriormente al día siguiente están emitiendo factura electrónica nueva ante la DIAN. Recordemos que para eso se solicita una resolución y se emite es la factura electrónica de contingencia. Nosotros conocemos o para de pronto los que no tienen el contexto de la información, la factura electrónica trae un archivo xml y ese archivo xml trae un código. Entonces, al momento de emitirle a la DIAN la factura electrónica de venta normal, va codificada como factura de venta electrónica y que debe tener la validez de que la misma fecha de elaboración es la fecha de emisión. Cuando tenemos contingencia y utilizamos la factura de papel y utilizamos el mecanismo de facturación de contingencia, ese código interno en el xml también le llega a la DIAN y ellos saben y reconocen por ese código que esa factura quedó posterior a la fecha, o sea, quedó emitida posterior a la fecha que correspondía por el mismo motivo que es factura de contingencia. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos dos aspectos importantes para poder cumplir con la normatividad de que la fecha de elaboración sea la misma de emisión o hacer uso del proceso de contingencia. Profe, otro usuario pregunta, ¿qué sucede si estoy prestando servicios al exterior y debo facturar en dólares? Bueno, casos como los de nuestro usuario son muy frecuentes por diferentes prestaciones del servicio y ventas al exterior y debemos emitir una factura electrónica con este servicio para nuestros clientes del exterior. En ese orden de ideas, para poder diferenciar los dos elementos en el proceso de facturación electrónica, debemos tener dos términos muy importantes o dos conceptos muy importantes. El primero, el que es la representación gráfica de la factura electrónica y el siguiente es el archivo xml. Entonces, para la DIAN, en temas de revisión o de temas de auditoría, para la validación de costos y gastos, para poder soportar estos costos y gastos en nuestra declaración y demás, la importancia o el documento importante para la DIAN es el archivo xml. Ese es el archivo más importante para el proceso de revisión ante la DIAN. La representación gráfica es importante para temas comerciales, para temas de negociaciones. Entonces, aquí hay que revisar un cambio que también nos trae la resolución 165 o una aclaración que nos hace frente al tema del idioma y la moneda que se debe usar para implementar en la facturación electrónica. Entonces, en estas operaciones de exportación de servicios, en el caso de la pregunta de nuestro usuario, es si el archivo xml puede ir en dólares y la respuesta es no, sin perjuicio de que no se lleve la norma adecuada, es poder primero tener en cuenta que debemos aplicar lo que es la moneda colombiana y en español. El xml, que es lo más importante y lo cual la DIAN utiliza para el proceso de auditoría, es que ese xml esté en español y en moneda colombiana. Diferente es la representación gráfica que usted va a necesitar para el proceso de negociación con su cliente, ese sí puede llevar moneda en dólares o el tipo de moneda en el cual usted necesite hacer el proceso de negociación con su cliente. En este orden de ideas, la norma es muy clara y dice, sin perjuicio de llevar el término, todos los términos de la factura en idioma español y en moneda colombiana, también podrá llevar su valor en dólares o en la moneda del país con el cual usted esté negociando. En ese orden de ideas tenemos que centrarnos que si vamos a facturar desde Colombia el archivo válido para la DIAN es el xml. Tenemos que revisar que ese archivo xml esté en español y que esté reflejando una moneda colombiana. Y adicionalmente, si usted quiere tener en cuenta el valor en dólares allí dentro del proceso, también lo puede llevar. Pero el primer cumplimiento es que ese archivo xml esté en español y en pesos colombianos. Para dar un ejemplo, en el proceso de negociación al cliente en el extranjero, pues no va a requerir conocer, y a él no le interesa conocer el xml porque ese xml es un archivo de control o el archivo que estamos manejando aquí en Colombia por parte de la DIAN, es el que llega directamente a la DIAN. Al cliente del exterior solamente va a necesitar la representación gráfica del proceso de negociación que usted haya realizado. Puede ser que también en ese país existan otros archivos xml que ellos requieran, pero el archivo que actualmente estamos manejando con la factura electrónica acá en Colombia es un archivo xml bajo normas colombianas, donde establece muy claro el uso del lenguaje que debe ir en español y en moneda colombiana, sin perjuicio de que usted también pueda representar allí sin dejar a un lado la normatividad en dólares y en el idioma que usted requiera, pero debe dar cumplimiento primero que todo a la parte de la normativa colombiana. Profe, un cliente tiene la duda, si desea hacer devoluciones, ¿qué tipo de notas crédito existen? Bueno, con referencia a todo el sistema de facturación electrónica, en ocasiones, como ya habíamos mencionado, hay algunas situaciones en el ejercicio comercial que se hace necesario crear unos ajustes o hacer unas notas crédito dentro del proceso de la facturación electrónica. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, el empresario, el comerciante está realizando su facturación electrónica, durante todo el año factura y le hacen unos procesos de devoluciones, ya sea por calidad, por ciertas garantías que se presentan dentro del ejercicio comercial y las personas se quedan con la facturación electrónica y en ningún momento están haciendo uso o están implementando la nota crédito electrónica para poder dejar en la DIAN reflejado cuáles fueron realmente los ingresos que se tienen dentro del ejercicio comercial. Cuando ya se revisan los procesos de exógena, a la DIAN le llega el total de la facturación que usted emitió, es decir, el total de sus ingresos y cuando el comerciante va a revisar ese proceso de los ingresos, él dice, no, esos no son totalmente mis ingresos, yo realicé durante el año unas devoluciones o requería hacer unas notas crédito dentro del proceso, pero en ningún momento las hicieron dentro de la plataforma, es decir, la DIAN no hace ese proceso de nota crédito, entonces es importante que nuestros usuarios conozcan que existen dos notas crédito, hay una nota crédito con referencia a factura y otra nota crédito sin referencia de factura. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Pues con referencia a la factura es de cierta manera esa nota crédito que usted utiliza para poder afectar directamente una factura, es decir, usted identifica en qué factura electrónica es que se está realizando este proceso de devolución y la factura sin referencia es utilizada casi siempre por los almacenes de gran volumen de consumo, los almacenes de cadena en ocasiones se compran a proveedores y durante un periodo de mes nos realizan más de 10 facturas al momento de hacer la devolución de producto, de calidad o cualquier avería dentro del proceso, dentro del producto el comerciante o esta empresa no identifica en qué factura específico fue que llegó ese producto y al cual van a hacer una devolución, entonces él puede hacer uso de la nota crédito sin referencia y puede hacer ese proceso por medio de la plataforma para que vaya alimentando esa secuencia en el sistema de facturación electrónica. Esta factura sin referencia, esta nota crédito, perdón, sin referencia es una nota crédito que debe ser emitida durante el periodo de mes, allí dentro de la plataforma usted debe indicar si esa devolución se presentó durante el mes, llamemos en un periodo que usted identifique dentro del 15 de septiembre, el 30 de septiembre, usted debe colocar un rango de tiempo para poder tener esa nota crédito sin referencia dentro del proceso. En ese orden de ideas es importante también que usted conozca que estas notas crédito son electrónicas, que va alimentando el sistema de facturación electrónica, entonces en el momento en que usted esté como facturador electrónico, ya sea voluntario o que esté obligado ya a hacerlo, usted debe cumplir con todas las condiciones para estar en este sistema de facturación electrónica. Una de esas es también hacer buen uso de las notas crédito. Entonces recordemos que anteriormente cuando debíamos hacer una anulación o una nota crédito, un cambio cuando manejábamos el proceso de la facturación de papel, pues se podía llevar un control más fácil. Algunos comerciantes hoy en día que están entrando en este mundo de la facturación electrónica porque se les ha dificultado un poco el proceso, facturan durante todo el año pero se les olvida hacer uso de la nota crédito, entonces es muy importante también generar conciencia que todo lo que nosotros hagamos electrónicamente se va a ver reflejado en la información exógena. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de generar la factura electrónica en un punto de venta? Bueno, en un punto de venta es la típica venta o la típica operación que conocemos que se hace en el momento o en el instante, es decir, tenemos al cliente cara a cara y allí podemos nosotros tener diferentes situaciones y debemos manejarla de la mejor manera frente al proceso. Entonces, en lo que tiene que ver con esta facturación al instante es que nosotros debemos ser conscientes que la facturación de ese servicio o ese bien debe ser inmediatamente, se está prestando el servicio, es decir, no se debe esperar dos días o tres días para hacerlo, sino inmediatamente con el cliente y debemos emitir la facturación electrónica. Hay que tener en cuenta que hay unos datos principales que se le debe pedir a nuestro cliente y es el nombre, la identificación y el correo electrónico. En ocasiones, algunos establecimientos están solicitándole el RUT a ese cliente que está haciendo una compra en una tienda de ropas, por lo menos, y al no tener el RUT, alguna excusa de los vendedores o de los puntos de venta es por no presentar el RUT, no le vamos a hacer la facturación electrónica. Entonces, recuerden que son solamente tres datos importantes que se deben hacer frente al proceso, nombre, número de identificación y el correo electrónico. Ahora, si de pronto el cliente no nos quiere suministrar la información, es decir, nos entrega información errónea también dentro del proceso, pues ya nosotros, los que estamos facturando dentro del proceso, recordemos que tenemos un usuario, nosotros podemos realizar, si no nos entregan correo electrónico o el cliente no tiene correo electrónico, podemos allí colocar el correo electrónico de la empresa. Hay también el dígito que ustedes conocen o el NIC que ustedes conocen de usuarios, es el dígito 2, en secuencia son 12 números 2, con los cuales ustedes pueden tener como si fueran clientes varios o no identificados dentro del proceso, pero hay que tener mucha responsabilidad con esto y poderle decir a nuestro usuario que se requiere esa información de la facturación electrónica. Es por eso que la norma también está concientizando al adquiriente, al comprador para solicitar facturación electrónica y lo está motivando por vía declaración de renta para que solicite su facturación electrónica. Recordemos que está el beneficio del 1% en compras que estén soportadas con facturación electrónica, entonces es importante también que esta persona nos dé la información real del proceso. Cuando nos presentamos en el instante y tenemos algún inconveniente tecnológico o algún inconveniente de energía y demás, como lo habíamos mencionado hace un momento, podemos hacer uso de la factura de papel de contingencia, entonces esta operación es al instante, de esta operación que es al contado no se debe dar nunca el proceso de entregarle la factura al cliente durante una semana, durante tres horas o si la compra se hace en la mañana que se deba hacer en la tarde porque estamos inmersos a un proceso de no estar primero cumpliendo la norma en la facturación y que también se presta para que el cliente perciba que hay una posible evasión de impuestos al no generarle usted la facturación electrónica. Profesor, ¿otro usuario desea saber a qué se refiere el proceso de acuse de recibido en ventas a crédito? Bueno, aquí ya es diferente, aquí ya el proceso que nos menciona el usuario, al que nos invita el usuario a entregar esta información, es las ventas ya no de contado, sino de las ventas a crédito. Aún no existe un concepto que nos diga que esa venta a crédito debe ser mayor o superior a 30 días, es decir, de contado es el mismo día que se paga al instante, crédito es cuando ya tenemos un día o varios días para poder pagar ese servicio, entonces aún no se ha establecido que se conoce a crédito en temas de este acuse que debemos hacer para poder llevar estos costos y deducciones frente a la declaración como tal y como deducciones en otros impuestos. El proceso de realizar la compra a crédito tiene un canal o una secuencia muy importante que desarrollar. El primero, cuando nos emiten el proceso de la factura, nosotros como compradores recibimos un archivo XML, nosotros recibimos el archivo de este XML y también la representación gráfica porque llega casi siempre en un archivo comprimido. Ese archivo yo debo hacerle una certificación o hacer constar de que yo recibí primero que todo ese documento que valida esa compra o esa adquisición a crédito. El segundo acuse dentro del proceso es certificar que realmente se recibió la mercancía que va relacionada en esa factura o en esa compra a crédito. En ese momento en que yo hago la certificación de que recibí la mercancía, automáticamente mi proveedor tecnológico o donde yo esté realizando el proceso va a emitir un mensaje a esta persona que nos facturó el servicio, nos facturó la compra, informándole que ya dimos trazabilidad del proceso. Recordemos que este flujo de información también interrumpir este flujo de información también es sancionable. Entonces es importante que nosotros como usuarios conozcamos que hay que darle trazabilidad a la información. Si nos llega el XML del comprador y es factura a crédito, yo debo certificar y darle acuse de recibido a la factura y dar constancia también en certificación que recibí la mercancía, es decir, acepto mi compra a crédito de esta mercancía. ¿Para qué la DIAN o cómo hace la DIAN también para controlar que nosotros como usuarios sí cumplamos con darle flujo a esa información? y es que podemos hacer uso de esos costos y esas deducciones de esas facturas electrónicas siempre y cuando cumplamos con este acuse de recibido. Entonces ese es un dato muy importante que debemos tener como usuarios al momento de operar y tener compras también a crédito. En este caso, ¿qué opciones se tiene para facturar un servicio si no quiere implementar factura electrónica? El documento electrónico de etiqueta de máquina registradora POS, ¿qué diferencia tiene con la factura de venta? Bueno, para nuestro usuario recordemos que los cambios que nos trae la resolución 165 del 2023 establece una serie de documentos equivalentes que nosotros debemos tener en cuenta y debemos conocer. Asimismo, también nosotros debemos revisar el micrositio. Ya en un momento les hago el recorrido por el micrositio de la DIAN donde ustedes pueden visualizar los vencimientos de implementación, o sea, el cronograma de implementación de estos documentos electrónicos. Entonces vamos a revisar que existen dos opciones para que usted facture ese servicio. El primero es la facturación electrónica con validación previa que ustedes conocen y si no quieren estar dentro del sistema de facturación previa existen 12 documentos equivalentes en los cuales usted se puede acoger. Cuando hablamos de 12 no quiere decir que vamos a escoger el que más nos guste, sino que también va relacionado con la actividad económica que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, los boletos de cine, los boletos de juegos de azar, los extractos y demás son documentos equivalentes pero que aplican solamente para las entidades que están desarrollando este ejercicio o esta actividad económica. Los tiquetes de transporte de pasajeros, los servicios públicos y demás son documentos equivalentes que les corresponde solamente a las entidades que están ejerciendo esta actividad económica. Para los demás está el tiquete de máquina registradora POS que ya es un documento electrónico. Para muchos es importante aclarar que anteriormente sí se venía manejando un tiquete POS pero ese tiquete POS no era electrónico. Ya se implementó y ya digamos que el calendario de implementación de este documento de tiquete de máquina registradora con sistema POS que es electrónico, el calendario de implementación llegó en diferentes fechas en lo que tenía que ver, que comprendía el primero de mayo al primero de julio fue el proceso de implementación de este documento equivalente electrónico de tiquete de máquina registradora POS. En este proceso del usuario, si usted es usuario voluntario, usted debe cumplir con todos los lineamientos del sistema de facturación electrónica. Entonces la norma también allí es muy clara y dice no obliga a que el facturador al que está prestando el servicio en documento equivalente electrónico POS entregue el físico, es decir, ahí solamente dice enviar por correo electrónico, pero hay algo importante que usted debe tener en cuenta y es la parte del control interno que también está haciendo la organización en el proceso de las visitas y la revisión de que nuestro cliente tampoco perciba que hay un proceso de evasión y es poderle entregar el tiquete. Recordemos que allí solamente se les está pidiendo el correo electrónico y pueda que estemos colocando un correo electrónico mal y ese tiquete o ese documento equivalente nunca le llegue a nuestro cliente. Es importante asegurarnos que ese documento equivalente llegue a nuestros clientes porque son ellos también los que están siendo beneficiados con este cambio porque ya va a ser uso de costos y deducciones frente al proceso. Entonces, seguir entregando el tiquete y saber que los dos documentos, tanto la facturación electrónica como el documento equivalente POS, ya se puede hacer electrónicamente y puede hacer uso de costos y deducciones. Por último, profe, una de las preguntas más frecuentes es ¿dónde pueden encontrar información de ayuda sobre los documentos electrónicos? Bueno, para nuestros usuarios el sistema o ese universo del sistema de facturación electrónica trae diferentes componentes. Uno es la facturación electrónica, dos, los documentos equivalentes que son 12 documentos equivalentes y otros documentos electrónicos que la DIAN considera necesario para llevar todo su proceso de control en las organizaciones como es el documento soporte y la nómina electrónica. Entonces, vamos a visualizar acá rápidamente el proceso del micrositio. En este micrositio ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con facturación electrónica para las personas que están aperturando su nuevo establecimiento. Cuentan con dos meses para hacer todo el proceso de habilitación. Aquí está el proceso de la validación, cómo funciona la parte del facturador gratuito de la DIAN con el cual usted también puede hacer uso. Están los procesos del documento soporte para pago también de nómina electrónica, quiénes están obligados, cómo lo deben hacer. Aquí ustedes van a encontrar unos videos, unos instructivos muy valiosos que nos entrega el micrositio de la DIAN. Está el documento soporte de adquisición para los no obligados a facturar y el micrositio de los documentos electrónicos. Entonces, aquí en esta plataforma usted va a encontrar calendarios de implementación, videos, tutoriales, preguntas frecuentes. Sin embargo, también en nuestro consultorio NAF, Uniminuto, ustedes también van a poder ser asesorados frente a este proceso en la plataforma para que se puedan vincular y puedan hacer el proceso de una mejor manera sin tener ningún trastorno en el manejo de la plataforma. Es importante también recordarles que la DIAN está haciendo un proceso de visitas a los establecimientos para dar cumplimiento a todo este tema del sistema de facturación electrónica. Entonces, por eso, hace un momento les decía, no es excusarnos de que somos voluntarios en el proceso de la facturación electrónica, sino que el que ya está habilitado, el que está autorizado dentro del sistema y el que también está obligado y no lo está haciendo, pues debe cumplir con su proceso de revisión en la DIAN. Entonces, es muy importante que ustedes puedan atender esta visita y cuando les realicen la visita, pues puedan tener todo en orden. Bueno, entonces ya para culminar nuestra emisión, recordarles que estamos ubicados en nuestra sede centro, en la carrera quinta calle 15, allí nuestros estudiantes están facultados y el cuerpo de docentes también, para poderles ayudar en todo lo que tienen que ver con el proceso de la plataforma, con la habilitación, recordemos que también estamos en periodo, como les mencionaba, de la declaración de rentas personal naturales y en ocasiones algunos no tienen actualizado su RUT, su firma electrónica y demás, entonces estamos prestos para recibirlos y poderlos acompañar en estos espacios para fortalecer los conocimientos tributarios y contables y solucionar algunas dudas frecuentes que tienen la mayoría de usuarios durante el proceso, entonces los esperamos en una próxima emisión para traerles una información de más interés en lo que ustedes tienen dentro del proceso de su desarrollo económico y los establecimientos comerciales. ¡Gracias!